La espiritualidad de los remanentes En el futuro ustedes van a ir a la universidad y algunos van a ir al extranjero también No es un anuncio, pero vi un profesor en el YouTube el cual estaba haciendo unas lecciones especiales estaba hablando primeramente desde el cristianismo y estaba hablando de diferentes cosas acerca de la historia Escuchando las lecciones de esta persona dije esta es una persona que es bastante... Es una persona que conoce bastantes cosas y la mayoría de universitarios seguramente le sigan fácilmente... Pero dentro de mi mente yo pensé Si nuestros remanentes escuchan esto ¿Cómo van a entender ellos eso? Simplemente hablando esta persona dice Pues tenemos que conocer bien el pasado para poder ver bien el futuro Yo quisiera encontrarme con esa persona y decirle Lo que usted está diciendo son cosas que no valen para nada en absoluto Estuvo hablando de lo que es el cristianismo Entonces, la mitad de lo que él decía en su contenido era del cristianismo pero no podía decir nada que lo que decía Pues por supuesto que el nivel que tienes solamente eso no tiene más remedio que hablar de esa manera No sé si esta persona es creyente, pero sin embargo ustedes deben de conocer cuáles son los errores de los cristianos ahora Deben de conocer cuál es el problema del cristianismo Los judíos por supuesto que también lo tienen pero cuando el evangelio entró en Roma y empezó a expandirse ahí empezaron los problemas del cristianismo Aparecen las cosas las cuales no son el evangelio Y el ser humano por supuesto que no tiene más remedio la política, la cultura Simplemente hablando es una guerra entre el rey y el papado Pues es una guerra entre ellos a ver quién tenía más fuerza Pues seguramente pelearían por ver si el rey estaba por encima o el papa estaba por encima Pero el problema no está ahí Hay unas reglas, unas normas las cuales el rey y el papa crearon Porque vemos que el cristianismo empezaba a crecer grandemente Por eso las personas que salían de esas reglas eran una herejía absolutamente Eso es un cristianismo incorrecto Vemos que hay unas doctrinas, unas reglas las cuales el rey y el papado hacían Pero los que se salían de esas reglas no solamente los tachaban como herejías sino los mataban por completo Vemos que ellos mataron muchas más personas que las que murieron en la guerra Simplemente hablando ellos querían tratar de matar a Martín Lutero pero no lo pudieron Si salían de las categorías que ellos determinaban absolutamente los tenían que ejecutar Y cuando los mataban lo hacían de diversos métodos Y vemos que uno de los peores métodos que ellos hacían era poco a poco cortar la carne para que sufrieran mucho al morir ¿Qué cristianismo es esto? Pero sin embargo estas personas veían que eso era el cristianismo No sé si este profesor que les dije era cristiano o no pero en la manera de hablar de él creo que era cristiano Vemos que en esa edad media vemos que ellos vieron a esa gran organización que era el cristianismo Por eso ustedes remanentes cuando vayan a las universidades que van a ver aquí van a ver diferentes ideologías y diferentes filosofías que hay desde Platón hasta Calmax vemos que han salido muchos de ellos ahí Vemos que es algo que han escrito grandes documentos ellos eran genios Vemos que es el criterio que tenían estos genios y vemos que eso lo han hecho como una gran y eso lo han hecho como filosofía y eso lo han hecho como filosofía incluso en las universidades deben de escuchar esto sea de derechas o de izquierdas tienen que volverse locos en una vez y vemos que el evangelio de ellos salió de este punto ¿Qué van a hacer los remanentes con esto? ¿Qué van a hacer los remanentes con esto? Todo eso es incorrecto Por el contrario lo que dijo Nietzsche sería un poco mejor ¿Qué dijo Nietzsche? Lo que están diciendo ustedes ahora es caca de animales, limpien todo eso porque las personas piensan que si documentan grandes materiales pues son personas muy importantes ustedes deben de aprender esto en sus vidas en las universidades que van sin ni siquiera conocer el evangelio correcto entonces esta persona ha puesto los criterios de lo que el cristianismo ha hecho mal y lo estaba atacando vemos que lo que no ayudaba a su poder o a su fama lo mataban completamente lo tachaban como herejía y entrando por esas grietas vemos como las tres organizaciones y las religiones están ya posicionadas los remanentes ¿Qué deben de hacer aquí? Vemos el pasaje de Reyes 19, 19 al 21 es el pasaje donde Eliseo fue llamado vemos que sencillamente hablando es una época en la cual los reyes levantaban ídolos no es solamente una época de idolatría sino es una época que la realeza formaba ídolos era solamente la apariencia diferente pero el contenido es el mismo y una persona representativa aquí era el rey Acap vemos que Dios aquí llamó a Eliseo vemos que Elías era muy importante pero el remanente Eliseo era más importante aunque solamente conozcan esta realidad que les acabo de decir en la introducción no van a ser confundidos no sean confundidos por favor vemos que hay grandes libros y son confundidos hay demasiados contenidos de esto en algún aspecto si no lo leemos seremos ignorantes es bueno leerlo pero tampoco tiene valor para nosotros el leerlo ellos van por el camino y les impacta algo y vemos que ven grandes cosas pues eso no tiene lógica siquiera pero esto es lo que están enseñando ahora en las universidades y vemos que los que han escuchado esto y se han vuelto locos están haciendo movimientos de ideologías están haciendo esto sin conocerlo vemos que la historia nos está enseñando algo muy importante vemos que conociendo esto Satanás se va a quedar quieto nos lo ha quitado todo ya una persona me contactó y me dijo pastor yo pienso que usted es de derechas yo pienso que todo ese tipo de personas están enfermos mentalmente en el segundo punto 아무리 아니라고 해도 aquí se ven por más que ellos digan que no es así y el primer problema o error porque no hablan del evangelio porque 중世代 때 que el evangelio que tenía la edad media es un evangelio que hay que deshacerse de él lo que no lo que hay que deshacerse de él eso no porque muchos profesores dicen que eso es el cristianismo pero no primero que tenemos que arreglar eso oyece que se es el cristianismo porque eso no es el cristianismo como podemos decir que lo que la edad media hicieron era el cristianismo eso no es el evangelio 자 ahora nuestros remanentes ¿qué van a hacer? Vemos que Eliseo lo más importante es que vio la época nosotros debemos de ver la época entonces tenemos que ver la época para poder preparar la siguiente generación ¿verdad? Entonces ustedes serán plataformas espirituales ¿es esto o no? ¿qué es lo que hay que preparar? ¿sí que yo lo que tengo que preparar? ¿qué es lo que hay 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 que preparar? Por supuesto que tienen que alimentarse y vivir bien pero lo más importante es preparar la siguiente generación 11기상 19장 1절에서 8절에 Elia에게 어떤 일이 있었던가 Vemos que en Primera de Reyes 19, 1 al 8 ¿qué es lo que le pasó a Elías? Esto lo conocíamos en Eliseo ¿sabía el por qué el rey Acap se casó con Jezabel? Entonces como Jezabel se había casado con el rey no tenía más remedio que traer sus ídolos con ella Ahora ¿por qué el rey Acap sería de esta manera? Por supuesto que fue poseído por demonios pero le preguntó eso a él pues era parte de su política se casaba con una persona extranjera traía todos esos beneficios y tenía él sus pensamientos y de esta manera que trajo grandes problemas espirituales eso es lo que el rey Acap no conocía ¿qué es lo que no conocen las tres organizaciones? No saben el por qué vienen los desastres vemos que ahí se deshizo de todos los falsos profetas y vemos que Elías se había deshecho de esos falsos profetas pero lo habían acusado para que lo mataran por haber deshecho de esos profetas y vemos que iba hacia el monte de Loré pero antes de eso se encontró con el rey Acap vemos que es el tiempo donde él estaba tumbado frente a ese árbol y estaba clamando a Dios que le quitaran la árbol es cuando Dios en ese momento manda a su ángel para que vaya hacia Horeb y vemos que dice muchas cosas importantes pero lo más importante es que le dijo que había dejado a 7000 discípulos y algo más importante es que le dijo que llamara a Elisa esto es lo que pasó en el monte de Loré y vemos que Elías conocía esto que tenía que acontecer por eso con un corazón alegre fue corriendo hacia allí se preparó incluso para morir y fue hacia allí y elías no solamente concluye con eso sino ustedes como remanentes también deben de preparar esto vemos en segunda de Reyes 2.1 vemos que es cuando concluye la época de Elías vemos que hay una época en la cual la generación adulta va a acabar y ustedes como remanentes tienen que seguir liderando esa época vemos que Eliseo hizo eso otras personas no entendían bien esto por eso en segunda de Reyes 2.2 al 8 vemos que otros estudiantes que estaban junto con Él no conocían lo sabían pero lo ignoraban ¿qué decían los otros siervos que estaban con Él? si nuestro maestro ha ido hacia el cielo ya ha acabado todo no sabes qué ha pasado aquí le decían todos eso incluso Elías le decía a Eliseo tú quédate aquí sin embargo en ese momento Eliseo le siguió hasta el final por eso le dijo por eso le dijo dame esto dame la doble porción del Espíritu dame esa doble porción del Espíritu lo que se ve con los ojos ahora eso no son problemas de esta manera es que a través de Eliseo grandes cosas acontecieron ¿qué es lo primero? ¿qué dice en Segunda de Reyes 5.1 al 27? vemos que sanaron la enfermedad de Nahamán que era el mayor soldado es algo muy importante lo que aconteció aquí como saben bien los remanentes hubo ese movimiento en Dotán vemos que después del rey Acap hubieron grandes secuelas pero sanó todas esas secuelas que habían esto es una plataforma ¿cuál es la plataforma? si ustedes pueden llegar a sanar eso eso será una plataforma tienen que tenerlo 믿고 하셔야 돼요 tienen que creerlo 도장성 운동 보세요 잘 알지 않습니까 이게 플랫폼입니다 많은 앞에 있던 영점 문제 너무 많았던 걸 싹 정리하는 겁니다 esa gran cantidad de problemas espirituales que habían antes los limpió todos por completo y esta es la espiritualidad que los remanentes deben de poseer y los estudios les van a seguir automáticamente hay varias conclusiones aquí no sean engañados en las ideologías incorrectas tenganlo en cuenta no sean engañados por esas teorías incorrectas y por lo menos la ciencia es un poco mejor aún pero como la ciencia no se ha cumplimentado por completo no se queden ahí parados no está cumplimentado y por eso de manera concreta tienen que editar el estado espiritual en sus vidas este aspecto este aspecto es algo muy importante dependiendo de cómo de concreto se pueda editar eso la respuesta se puede editar no se puede editar no se puede editar no se puede editar entonces ahí es donde verán el plan de Dios entonces eso es lo que se llama planificación y por último lo más importante es que vamos a poder ver el campo y eso es lo que podemos llamar el diseño este es el entrenamiento espiritual para los remanentes recuerden este contenido es un contenido muy importante que tenemos en nuestra organización no pueden quedarse solamente quietos escuchando esto sin más Ah, porque el pastor lo enseña nosotros lo escuchamos esto no puede ser así Ustedes orando por sí mismos tienen que ver qué es lo que la palabra de Dios dice concerniendo esto no pueden perder esa corriente oremos Dios que amas a los remanentes te damos muchas gracias permite que los remanentes de todo el mundo se puedan levantar en el paso abre los ojos espirituales para que no sean engañados que los remanentes que los remanentes en todo el mundo se puedan levantar con el poder espiritual para quebrar las fuerzas de la oscura hay un único camino en Corea y todos los países del mundo que están en guerra ahora Dios permite que los remanentes que tienen el evangelio se levanten oramos en el nombre de Jesucristo Amén ¡Gracias!